Dos honrones para los dominicanos. Revisamos el Plátano Power. Los atléticos en Seattle. Miller, el abridor de los marineros. Neal lo hacía por los atléticos en la segunda entrada. Este es Stéuris Ruiz. Se va hacia el prado opuesto y ancla en la primera con sencillo. Este chico que vuela en las bases y efectivamente se iba a robo. El tiro es desviado y hasta la tercera se va Ruiz con su base robada número 52. En el proceso del partido también se robaba la número 53. Nos vamos con Teóscar Hernández en la tercera entrada. Le pega que la rompe. Este chico está on fire. El número 23 para Teóscar de 4-1 con tres carreras remolcadas. Y aquí igualaba las acciones. Precisamente tres carreras por bando. Dos sesenta y cuatro bateaste, Óscar. Y ahí viene con el ridente. Y de nuevo, Stéuris Ruiz esta vez por la línea de la tercera base y va a llegar hasta la segunda con doblete remolcador. Ruiz para devolver la ventaja. A los atléticos. Pero los marineros siguen en su buena racha y ganaban cinco carreras por cuatro este partido. Los bravos en Colorado. Freeland versus Vine. Era el duelo de Picheo. Nos vamos directo a la sexta entrada con Marcelo Osuna que aquí destrozaba esta pelota a más de ciento doce millas por hora. Viajaba a más de cuatrocientos cuarenta y tres pies de distancia. El honró número treinta y uno de El Oso. Marcelo Osuna de cuatro a uno con dos empujadas. Suma setenta y cinco. Los bravos ganaban siete por tres. Así revisamos esta edición del Plátano Power. Ya sabes, comparte, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en una próxima.